Prueba evidente de que otra forma de hacer las cosas es posible. Es decir, nadie pensaba hace cuatro años, cuando se produce el vuelco político en la Junta de Andalucía, de que después de 37 años de socialcomunismo clientelar, en muy poco tiempo, en apenas dos años, Andalucía, no solo socialmente, no desde el punto de vista social en las calles, sino también desde el punto de vista económico, es el vagón de cola de este tren maravilloso llamado España. Ha seguido la estela de Madrid. Ha seguido la estela de Madrid y empieza a ser la primera comunidad autónoma en número de creación de nuevos autónomos, o sea, de actividad económica. Era algo que realmente yo, como andaluz, que soy de pro, español y andaluz, por este orden, pues me siento profundamente orgulloso. Y esto realmente es una llamada de esperanza para que los que en enero estén al frente del gobierno de España puedan pensar que nadie les dijo que esto fuera a ser fácil, mucho menos después de este gobierno socialcomunista que lo ha arrasado todo, no dejó títere con cabeza. Lo ha tocado todo, lo ha transformado todo, lo ha malignizado todo y, lógicamente, hay que dar la cara. Yo creo, por otra parte, que en unas elecciones autonómicas y municipales como las actuales, y termino, es un error estratégico hablar solo de ETA. También digo… Hablaremos de economía y hay que hablar de libertades y de valores. No, no, estoy refiriéndome al señor Espinosa de los Monteros y a Vox en este momento. Yo creo que tenemos que hablar justo de la sanidad, de la educación, tenemos que hablar de esas leyes fundamentales del régimen socialcomunista que nos inundan. Pero, sinceramente, creo que poner solo el foco ahí me parece que, del punto de vista del ciudadano, no está bien. Hay muchos problemas, desgraciadamente, ETA no es en este momento la prioridad, lo cual no significa, y quiero ahí desdecir a la sinvergüenza de la ministra Belarra, presuntamente, cuando dice que la derecha no sabe hacer una campaña sin ETA. No, no sabemos hacer la vida sin acordarnos de los que dieron su vida por nuestra democracia y por España.